Y la municipalidad colocará un sistema moderno de semaforización. 1.600 semáforos serán adquiridos gracias a la aprobación del Banco del Estado. En las intersecciones no es difícil encontrar semáforos apagados. Sin la sincronización adecuada y protagonistas de accidentes de tránsito. Esto se vuelve más complicado cuando hablamos de una tecnología de los años 70 ya en desuso. A veces está prendido verde de ambos lados. Y entonces, no es que los accidentes... Bastante malo porque al menos aquí con frecuencia se daña. Hay muchos semáforos que se encuentran dañados y es un riesgo para todos nosotros mismos. Ante esta realidad, el municipio de Cuenca colocará 1.600 semáforos. De ellos, 800 son peatonales y 800 vehiculares. Serán colocados en 99 intersecciones del Centro Histórico y la Avenida Huayna Capa. Y esto será controlado por una moderna central de tráfico, donde incluso se podrán reducir los tiempos de duración de las luces. De parte del Banco del Estado se procedió ya con el desembolso del 70% de los 4.200.000 dólares. Este nuevo sistema centralizado espera en que ingrese en funcionamiento en un plazo máximo de 7 meses. Esta primera etapa está financiada por el Banco del Estado. Hernán Samaniego, Televisión Telerama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!